Este es el shopping center, el centro comercial en donde el restaurante de burritos. Y ya voy a dar vuelta, espero que ya tenga el café de olla con canela, los chilaquiles con chile del sarta, listos. Es un día muy rico, soleado. Calientico. Allá enfrente hay una farmacia, el pueblito del Güero. El centro comercial, si se dan cuenta es un alambrerío, verdad, porque es de los estados más viejos de Estados Unidos. Vamos. 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 Salud. Salud. �니다. ta